El tema Sin Fronteras, la banda que va a estar tocando justamente al Canal del Sol junto a UraZul que ya se está preparando los ruidos que van a escuchar forman parte de la preparación de todo lo que tiene que ver para que salga todo bien y suene todo bien después escuchamos otra de las grandes bandas de rock de la provincia estamos hablando de Lupanar y el tema Río de Luces 39 minutos y bueno, tenemos músicos invitados aquí en la mañana de Radio Provincia aquí en Cultura en Movimiento, este programa de la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia bueno, el gusto, el honor de recibir a UraZul este, gracias por estar aquí ¿se la escucha Ale? a ver hola, 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 hola ahí estamos, se nos escuchamos bien, ahí estamos Ale Mediarejo este, claro, bueno, así como vi Trigémino, vi aquellas bandas sí, por favor, yo nací equivocadamente en los 77 en los 80 era, vos estabas en Ruta 66, ¿no? ¿cómo, cómo? ¿cuál era la banda que cantabas rock y blues? yo, la ruta la ruta la ruta, hacíamos rock y blues rock y blues, exactamente, ahí está, hay algunas versiones y ahora ya en AuraZul, ¿cómo surge esto de AuraZul? bueno, AuraZul es como un proceso de cambio muy grande para mí como cantante porque abrimos la puerta a la música popular empezamos a escuchar folclore empezamos a escuchar un poco de candombe abrir un poco la cabeza, ¿no? nosotros pertenecemos a la generación X ahí la escuché a la negra, la puyó hablando un poco de la época donde nació toda nuestra música todo el rock pero bueno, nosotros somos la generación que que absorbió todo eso por suerte, gracias al universo y bueno, tenemos una gran influencia y ahí empezamos a entender un poco ya de grande, ¿no? que hay que hacer con todo eso, ¿no? porque cuesta, cuando me arranca el camino de la música es como que miren medio complicado, medio peleándose ahí está bien no, vos estás saliendo bien, yo soy el que no estoy escuchando vamos a hacer radio verdad le estoy haciendo señas al operador porque yo no estoy escuchando el auricular yo porque este micrófono es fantástico pero se escucha mucho se escucha bien, claro, está bien a ver si él está escuchando bien, está todo bien así que bueno, nada ahí aprendimos un poco a ver qué hacemos con todas estas influencias con las que traemos por suerte, porque somos una generación privilegiada así que bueno, nada empezamos a escuchar candombe bueno, fuimos para el Uruguay empezamos a relacionarnos con nuestra música y bueno, ahí empezamos a fusionar y ahí nace Aura Azul también tiene mucho que ver con un proceso personal una vuelta hacia casa hacia el corazón hacia uno, ¿no? uno se pierde, ¿viste? por un tiempo cuando va creciendo claro, al estuviste en Buenos Aires y después todo esto y vuelta a Posadas así es y uno siempre vuelve a su lugar a Posadas y hoy hablábamos recién con Claudia Puyo hablábamos del oeste yo soy del oeste también y demás en Buenos Aires también al oeste claro nosotros, bueno nosotros estábamos en zona sur así que estábamos justamente en la otra punta claro, no, pero ahora sí en Villacar pero ahora estamos al oeste tal cual bueno, viste que todo tiene un porqué todo tiene un porqué así que volvimos volví él se enamoró de la Juan él es nacido en Buenos Aires y él pisó la tierra colorada para tocar, digamos y se enamoró de este lugar y me dijo ¿qué tengo que hacer para vivir acá? y fue así y bueno fuimos buscando la vuelta y yo volví bien como tiene que ser uno vuelve a su lugar creo que necesitamos de nuestra tierra necesitamos de los amigos necesitamos de los verdaderos afectos Buenos Aires si bien tengo muchos afectos en Buenos Aires bueno, Claudia es una y ella la amo profundamente pero bueno Buenos Aires tiene esas cosas que hay tanta gente que uno necesita agarrar los afectos bien fuertes porque si no se pierden es como tratar de subir a la línea C si no das codazo no subís estamos hablando del subte ¿no? en Buenos Aires es hora pico 19 horas claro, ¿no? hora pico todo el día claro tenemos bueno, ya que está la banda vamos a ser rápido porque tenemos después el otro programa pero ¿podemos empezar con algún tema? podemos escuchar un tema es impresionante ¿quiénes componen la banda? bien, vamos a presentar ahí en el capitán del barco el señor Juan Manuel Palma es el productor el guitarrista bueno, el responsable de todo el sonido de Aura Azul tanto en discos en estudio como en vivo así que bueno todo nuestro respeto para el señor Juan después en la percusión tenemos a Darío Fleitas ahí él está en las redes también está en la parte de prensa y en el bajo bueno, una institución ¿qué puedo decir? es una institución ya es tremendo Polak ya es una institución el señor Polak Fernández un lujo tenerlo como bajista así que bueno nada y bueno yo Alejandra Melaguejo la única mujer en el grupo en el grupo ¿con qué comenzamos Ale? bueno vamos a arrancar con una canción muy especial la estrenamos hace poquito el video oficial se llama Esencial y es una canción que escribí hace un tiempo con con ganas de de arraigar la memoria ¿no? de los 30.000 de todas las cosas que de todas las veces que la gente se ha ido sin razón de ser así que memoria y nunca más pero para todo ¿no? Cromañón todo lo que vino después así que nada esencialmente memoriosos así que esta canción vamos gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Y en una obra particular que es la obra dorada, digamos lo que en el cine se llama la obra dorada, que es ese atardecer ahí, con la vista del río, bueno, todo lo que se genera, ¿no? Mágico, mágico, mágico. Y tiene esa cosa mágica. Es impresionante. Alejandra, bueno, ¿cómo sigue la obra azul? ¿Están grabando, están grabando, están sacando, ¿cómo se acomodaron a este nuevo, esta nueva forma de, quizás el álbum ya no está más, o está pero desaparece, aparecen las canciones sueltas, están las plataformas digitales. Sí. Yo coincido con ella plenamente de esto, de cómo se extraña hacer discos. Nosotros hicimos el primer disco, lo hicimos físico porque lo necesitábamos, las salidas hacia adentro lo tenemos hecho físico. Se extraña porque es parte del arte, digamos, ahí está el arte de tapa, tiene un concepto, se cuenta una historia, ¿no? Hoy es todo muy fugaz, ya pasamos del EP, que eran cuatro canciones al principio, ya alargamos un tema solo y vemos qué pasa. A mí me cuesta. El EP no es, para mí, digo, no es lo que era el simple antes. Yo estoy hablando de cosas que por ahí la gente no tiene ni la más pálida idea que es. Era el vinilo, que venía con la 20, 25 minutos cada lado, y después estaba el simple, que tenía, a veces tenía un tema y del otro otro, que era el tema difusión, y otro súper desconocido para meterlo, y otras veces tenía dos temas y dos temas de cada lado. Sí, como un single, se decía, ¿no? Ese es el single, claro. El EP era donde venía, digamos, el disco entero y después el single, que venía un tema solo, ¿no? Y el EP me parece que ahora cumple esa función del single de antes. De cuatro. Claro, cuatro temas. De cuatro canciones. Cuatro canciones. Bueno, igual ahora ya como que también quedó medio obsoleto eso y ahora es una canción. Largamos un tema y vemos qué pasa, ¿no? Y bueno, en un tema es muy difícil contar un poco de arte. No sé, decirle a un pintor que con una sola raya te pinte un cuadro. Entonces es como todo muy fugaz y todo empieza a ser muy chiquito. Dentro de esto de lo nuevo, a mí me gustó muchísimo, por ejemplo, lo que hizo Dillon, que es un artista del género urbano y que armó un álbum conceptual, que nadie arma álbums conceptuales. Claro, se perdió eso. Con toda una historia, con personajes, con desarrollo. Entonces vos están las canciones maravillosas, pero además tenés todo un relato puesto ahí. Claro. Bueno, esa era la historia de hacer un disco. Claro. Cuento una historia. Es como, antes, no me acuerdo a qué artista la escuché una vez en una entrevista y me encantó. Decía que los discos eran como los hijos de un artista. Es como un hijo. Entonces, todo eso se perdió. Perdimos esa posibilidad. Entonces hoy hay que hacer todo muy rápido. Las canciones tienen que ser más cortas, porque si no, de rara, lo escuchás en la radio. Bueno, eso ya es algo que viene hace un tiempo. Eso es viejo. Ya en su momento, creo que en el 67, 68, Bob Dylan hizo Like a Rolling Stone, siete minutos. Todos se quejaron y, bueno, al final terminó siendo uno de los éxitos. Y, bueno, era él. Sí, claro. ¿Quién le va a discutir algo? No, bueno, eso es, perdimos eso. Son cosas que fuimos perdiendo en esta batalla del postmodernismo. Y, bueno, hemos ganado muy pocas cosas para el arte. Y en mí, como veo yo, ¿no? Y creo que hoy la música entra por los ojos. Está entrando por la visual. La audiovisual, claro. Sí, la música hoy entra por los ojos. Es más importante el artista que lo que hace, que lo que canta. Bueno, son épocas, ¿no? Yo creo que, de todas maneras, el que pueda mantenerse agarrado a lo suyo, tiene que hacerlo con fuerza, porque el arte tiene que ver con eso. Seguramente. Vamos a un tema más. Bueno. ¿Les parece? Sí, sí. ¿Con qué vamos? Y vamos a hacer una canción, vamos a hacer una canción, a ver, que en su momento me pareció genial, porque hay que vivir así, como los árboles. Ajá. Sí, hay que crecer hasta donde se pueda, desde el cielo, desde el techo, respirar, limpiar el oxígeno y hacerle sombra al que viene cansado. Entonces, bueno, esto, hay que vivir como los árboles. Como árbol. Sí, hay que vivir como los árboles. Déjame crecer, tanto que pueda acariciar el cielo. Déjame sentir tus miedos conectados a mis miedos. Si me dejas, te daré un respiro. Sí, hay que vivir como los árboles. Si me dejas, te daré un respiro. Sí, hay que vivir como los árboles. Sí, hay que vivir como los árboles. Sí, hay que vivir como los árboles. Entre mis quedas Déjame bañar de sol Mis venas y mis adentros Déjame crecer Tanto que pueda acariciar Déjame sentir tu silencio Conectado a mi silencio Si me dejas, te daré respiro Si me dejas, te daré respiro Aire limpio Si me dejas, te daré respiro Si me dejas, te daré respiro Si me dejas, te daré respiro Aire limpio Si me dejas, te daré respiro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!